Gracias, mi querido Mazatlán, por no dejarnos solos, por hacerte presencia, con este calorón, aquí están realmente, gracias por esperarnos. Gracias, mi querido Mazatlán, por no dejarnos solos, por no dejarnos solos, por no dejarnos solos, por no dejarnos solos, por no dejarnos solos. Gracias, mi querido Mazatlán, por no dejarnos solos, 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 Gracias, mi querido Mazatlán, por no dejarnos solos. Gracias, mi querido Mazatlán, por no dejarnos solos, por no dejarnos solos, por no dejarnos solos. No puedes hacerme eso, defenderá mi familia No puedes abandonarme después de terminar No digas que no me quieres Como es que sí me querías Solo vine a despedirme, yo le contesto Deja mi familia, deja por ti No te acabo, que te sirva de experiencia ¿Dónde está la vez que pasó? No te hay que estar, no te hay que estar La voz a ver su amor Dame una cuadra corta Por ella de ellos me insino Cuando se mata la unida ¡Suscríbete al canal!